Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. ¿Cuántos de ustedes piensan que ya es tarde de crear videos aquí en YouTube? Si estás motivado o quieres empezar a hacer videos aquí en YouTube, nunca es demasiado tarde para empezar algo. Así que vamos a hablar de eso ahora. Bueno amigos, mi nombre es Víctor Carabeo y bienvenidos de nuevo a otro nuevo video. Si tú eres nuevo aquí en este canal, aquí en este canal estamos haciendo videos de tutoriales. ¿Cómo editar videos? ¿Cómo crear videos para tu canal? ¿Cómo empezar en YouTube? Muchísimas cosas para empezar este 2021 con el pies derecho. Bueno, de todos modos, muchos de ustedes piensan que ya es tarde para empezar aquí en YouTube. No, nunca es demasiado tarde. Siempre hay que motivarse y empezar algo. Si tú quieres hacer esto aquí en YouTube, no importa qué día, qué año, qué fecha, tú empiezas YouTube porque cuando tú empiezas en YouTube es porque realmente lo quieres hacer. Yo sé que he escuchado por ahí de que muchos de los YouTubers dicen de que ya es demasiado tarde, que no puedo empezar YouTube, que ya se me está yendo el año. No importa, se termina este año y empezamos con otro nuevo año. Pero tú tienes que tomar la iniciativa para empezar tu canal o empezar a crear videos aquí en tu canal. Yo sé que muchos de ustedes también dicen de que no han empezado YouTube porque no tienen cámara, no tienen micrófono, no tienen esos equipos de que todos los YouTubers están utilizando ahorita mismo. La mera verdad, no necesitas esos equipos porque realmente esos equipos vienen poco a poco. Si tú tienes un dinero guardado, si tú tienes dinero para comprarte la mejor cámara que hay ahorita en el mercado y puedes también hacer tu estudio, pues realmente lo puedes hacer. Muchas de las personas que están empezando aquí en YouTube pues realmente no tienen nada, solamente lo que tienen es su celular. Con el celular tú puedes hacer muchísimo, empezar tu canal, hacer videos con tu celular. Poco a poquito vas a ir aprendiendo cómo mejorar tu luz, cómo mejorar la calidad de video, cómo editar mejores los videos, cómo hacer mejor contenido para tu canal. Pero todo eso se llega paso por paso. Lo más importante es que se te meta en la cabeza de que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer un video o para empezar aquí en YouTube. O si quieres empezar también tu canal, empieza desde ahora. Porque este 2021 vienen muchísimos cambios aquí en YouTube para bueno. Quiere decir que vamos a aprovecharlo para así poder crecer un poquito más rápido y también dedicarle más tiempo a ustedes y crear más contenido para todo el mundo, para las personas que vean los videos. Así que no te digas de que ya es demasiado tarde para empezar YouTube. No amigos, nunca es demasiado tarde. Empieza desde ahora. Si tienes un celular y no tienes todavía los 3P ni nada de eso para que sostenga el celular, ponlo en una mesita para que tú te veas tú solito porque cualquier celular tiene cámara para tomar video de frente. Así que es bien facilito. Tú te tomas fotos, selfies utilizando tu celular, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Lo mismo que estás haciendo en tu celular, cómo tomar fotos y selfies. Lo mismo solamente hazlo en video. Voy a estar haciendo tutoriales también de cómo grabar, editar y publicar tu primer video en YouTube si realmente estás empezando desde ahora. Pero cualquier pregunta que tú tengas en tu mente, que quieras hacerme sobre cómo empezar YouTube, qué es lo que uno necesita, etcétera, 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 déjame saber en el comentario de aquí abajo porque yo siempre estoy checando los comentarios y también respondiéndole a todos ustedes. De todos modos, si te gustaron estos consejos de que nunca es demasiado tarde para empezar YouTube, déjame saber en el comentario de aquí abajo y también suscríbete y dale un clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada video que subamos aquí en este canal. Y como siempre aquí, Pinto Carabeo, estamos activos y vamos a crecer juntos. See you soon guys. Chau.